Para mí la salud es primordial. Estoy muy, muy contenta porque esto se estaba necesitando por la ubicación de este municipio. Es el único gobernador que nos ha traído estas obras que están totalmente planificadas. Esto se estaba añorando hace rato. Yo no soy plateña, yo soy del Carmen de Bolívar, pero de igual manera tengo muchos años de estar viviendo aquí y de verdad nadie, como lo dije anteriormente, se había traído este beneficio para el hospital, que son necesarios para todas estas poblaciones aledañas al plato. No, plato, ya definitivamente ya, con esta valla y con esta, el gobernador nos trajo la infraestructura para el tercer nivel. ¿Qué significa? Que este pueblo está avanzando y que este es un gobierno para el pueblo. Yo creo que esto es muy importante, es grande para nosotros, para toda la comunidad de plato. En eso va del servicio que uno puede prestar, la mayor atención, que todo sea más oportuno. Nos va a servir a todo, tanto a los empleados como a la parte de todo plato y los municipios de acá alrededor. Claro que nos está cambiando la parte de la atención, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido con lo de la parte del COVID, la atención siempre estuvo oportuna. Tuvimos todos los elementos de protección, todo fue oportuno para la atención aquí con toda la comunidad.